Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Igor Pizaya, soy extranjero, soy de Brasil. Vivo acá en Chile hace un año y cinco meses. Y bueno, trabajé en Telefónica Chile hace casi un año, como 10 o 11 meses. Y en área de marketing, en desarrollo de productos fijos. De hecho, trabajamos con productos nuevos en área de bondage. Y en tratar de pasear en Puente Alto, una casa de clientes. Como haciendo la instalación con los técnicos. Y comprendiendo la experiencia, para mejorar la experiencia, de lo que es la instalación, de lo que es tener un entrenero, una chat web. Porque no está muy bien valorada en este momento. La situación está tan alta. Entonces, nuestro rol es mejorar eso. Bueno, soy de una ciudad llamada Curitiba, que está en el sur de Brasil. Y bueno, la verdad, nací en un pueblo, una ciudad pequeña. Pero viví ahí 20 años. Y hace un año y medio decidí salir de mi país y vivir acá. En Chile, en Santiago. Y vivo ahí en la comuna de Santiago Centro. Acá cerca, vengo caminando o en bici. ¿Y qué más? Bueno, soy, me encanta, bueno, mi gran pasión en la vida es viajar. De hecho, la primera vez que conocí Chile fue en 2005, hace 12 años. Vine a un viaje de mochilero en bus. Desde Brasil a Santiago. Y fue increíble. Como el sueño de todo brasileño, ver nieve. Y la montaña en los grandes, hay un montón de nieve. En el verano invierno. Entonces, para mí fue como, wow. Es como el sueño de todos los niños brasileños, es como ver la nieve, tocarla. Entonces, ahí fui a Bahía Nevado. Y también fui al sur de Chile, por cosa. Me enamoré. Como un día quiero vivir en Chile. Y ahí tocó que trabajaba en, hasta 2015, en una empresa de banda ancha brasileña llamada GWT, que era como la mejor empresa de banda ancha de Brasil, toda fibra óptica, todo cable, todo digital. Y los clientes eran felices. De hecho, la logomarca era una señal de símbolo feliz. Porque el cliente es feliz y el empleado es feliz todo. Y, bueno, hasta que Telefónica Español compró la empresa. Y se complicaron las cosas. Bueno, la gente no muy feliz, yo tampoco. Y al fin decidí renunciar a la pega. De salir de la empresa, porque el proceso de fusión y de Telefónica Español no estaba muy bonito. Y todavía está tratada a San Pablo. O, verdad, muchas cosas iban a Corporativo Madrid, o la otra cosa iban a San Pablo. No había futuro, decidí renunciar. Pero, obvio, querían las plantas por eso. Y ahí, bueno, viajando, soy muy chileno. Entonces, estaba en la Playa Parísica de Brasil. Y ahí, me tocó conocer un amigo chileno. Que dijo, oye, ¿qué va a hacer en tu vida? Dije, bueno, ¿sabes qué? Amo a Brasil, amo a Curitiba, mi ciudad. Y amaba la empresa. La empresa no existe, Brasil está no mierda. La economía, el crisis, el dinero, la empresa, el camión se agotaba. Y Curitiba igual. Entonces, why not? ¿Por qué no irme a Chile? Y así, bien. Diez años después, volví a Chile. Ahora como un residente de Santiago. Y aquí estoy. Y bueno, empecé a buscar pega, el sistema de documentación. O sea, yo era una idea, no hay sentido. Buscar todo es súper complicado. No es fácil. Llega inmigrante de acá, pero no es fácil la vida inmigrante. Todavía estoy en el proceso de visa de fin. Pero bien, empecé a buscar pega. Es súper complicado. Y al fin, hablé con la gente de Telefónica Brasil. Que me pusiera en contacto con el recurso mono de Telefónica en Chile. Empecé a hacer los procesos, no sé qué. Y en fin, ahora soy jefe de Productura. Igor, muy bien. Muchas gracias.